Si tiene planeado salir de casa, no olvide su paraguas, una buena chumpa intermeable y quizá hasta unas botas por cualquier imprevisto, porque las lluvias serán constantes en las próximas horas. Continuamos con la vigilancia de un sistema fuerte de baja presión que se ubica al noreste de la península de Yucatán. Este sistema tiene un 80% de probabilidades de fortalecerse a un disturbio tropical. Sin embargo, el territorio nacional continúa con lluvias y lloviznas, especialmente en horas de la tarde y noche. Es muy importante informar a la población que en las últimas 72 horas las lluvias más fuertes se han presentado en la región sur del país, así como la parte nororiental y la meseta central que incluye la ciudad capital. La saturación en los suelos es un problema a nivel nacional, pero existen algunas regiones del país que están en peligro. En la parte montañosa de Zacapa, la unión ya casi llovió lo que debe llover en el mes, por lo que tenemos que tener mucha precaución en terrenos bastante quebrados, ya que no descartamos que se continúen presentando algunos deslaves y deslizamientos, así como en la meseta central que incluye la ciudad capital. Recordemos el área de asentamientos que tenemos bastante fuertes, por lo que sugerimos tener mucha precaución. Otra cosa muy importante es que usted necesita usar las carreteras del país, es mejor que las utilice en horas de la mañana. Recordemos que el patrón de lluvias en Guatemala son más fuertes en horas de la tarde, por lo que suplicaríamos tomar precaución y de preferencia pues no utilizarla por lo menos estas 48, 72 horas que son de mucho peligro, aunque las lluvias podrían disminuir en comparación de las que registramos el fin de semana. Si su medio de transporte es una motocicleta, evita conducir mientras llueve y cuando lo haga, conduzca con precaución utilizando el equipo de protección como casco y traje impermeable para evitar accidentes y complicaciones de salud.